Amigos, amigas, tengo muy buenas noticias porque se está recuperando el agujero de la capa de ozono Que entre tanto desastre en el mundo, qué gustito da que algo vaya bien Y todo esto nos trae una bonita historia de éxito científico con un auténtico héroe Un mexicano ¿Cómo? ¿Quién? Vamos a ver El ozono Es simplemente una molécula de O3 ¿Por qué tanto ZO con una molécula tan simple solo tiene oxígeno? Pues por el tremendo trabajo que hace La luz que llega aquí del sol incluye radiación ultravioleta de alta energía Que es capaz de romper la molécula de ADN de nuestro cuerpo y generar cáncer Por suerte contamos con el ozono Una molécula que se rompe al recibir esta radiación no la deja pasar Es decir, se sacrifica por nosotros Así este ozono se acumula en la atmósfera formando una capa a unos 25 km de altura Pero si lo piensas bien te darás cuenta de que si la radiación destruye el ozono nos quedaríamos sin esta capa Pues no, porque por detrás hay un proceso que poco a poco va recomponiendo el ozono destruido Tomando radiación solar y creando ozono de vuelta Es decir, se está generando una capa de ozono que es capaz